En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Cristo, que es la palabra de Dios encarnada, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él está testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se nega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Nosotros somos invitados cada día más a abrirnos a aquel que es la palabra de Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, porque Dios sin duda depositó sobre él toda su predilección. Lo confirmó el día de su bautismo porque Cristo de verdad tiene el Espíritu Santo sin medida. Y nosotros, siguiendo los pasos del Maestro resucitado, aunque vivimos en la tierra, no pertenecemos a la tierra. Hemos también de dar testimonio de lo que hemos visto y oído, de aquel que ha vencido a la muerte y hoy está por encima de todo. Y así como el testimonio de Cristo es veraz, ojalá que el de nosotros también lo sea. Aspiramos en definitiva a la vida eterna. Por creer en Cristo tenemos ya una prenda, un anticipo de esa vida eterna. Que en la casa del Padre podamos disfrutar de las palabras cometidas por Cristo, que son las palabras que hoy le anunciamos al mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es la verdad y la palabra definitiva de Dios, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.